El comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, presidió desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores el acto de condecoración al personal militar de la Guardia Nacional Bolivariana, quienes resultaron heridos durante el acto del 81 aniversario, el 4 de agosto de este año y en el desarrollo de la Operación Sentinela 2018 en Amazonas el pasado 4 de noviembre. Que reúne dos momentos de dificultad, de dolor, de amenaza y de violencia. El 4 de agosto y el 4 de noviembre. El 4 de agosto, desde Colombia, se preparó, se entrenó y se ordenó un asesinato. El asesinato del presidente Maduro, del alto mando militar, del alto mando institucional y político del país. El presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, fijó la meta de hacer a Venezuela una potencia agrícola como acción fundamental de su nuevo mandato presidencial, que inicia en enero del próximo año, en el marco de la Agenda Económica Bolivariana. Dició que Venezuela está certificando la segunda reserva mundial en oro e invitó al pueblo venezolano a unirse en el plan de ahorro en oro. ¿Quién informó para ustedes? Teniente Paola Torres. Informativo TVFAM.